Mi vida, mi amor Yo quiero ser Aquel que te vuelva loca Porque el que vive con vos Ya ni siquiera te toca Yo quiero ser Ese que duerme en tu cama Porque tú quieres amor Porque te mueres de ganas Me gustaría Salir corriendo a buscarte Fuiste mi primer amor Yo solo soy un cobarde Yo no creía Que era imposible olvidarte Hoy el castigo llegó Porque no hay tiempo, ya es tarde Ella tiene a quien amar Ella tiene a quien querer Hoy la tengo que olvidar Hoy la tengo que perder Ella vive fingiendo Hoy ya no tiene ganas Solo por compromiso Se queda en la cama Este frío maldito Penetra mis huesos Hoy ya no lo resisto Prefiero estar muerto Ven a un consejo Ven a un consejo conmigo Sé que algo le pasa Cuando cierre los ojos Yo sé Yo sé que me engaña Hoy no te que imagina Que hay otro en su cama Con la mente Con la mente está lejos No puedo alcanzarla Se divierte Sé que oculta la verdad No me siente Ella tiene a quien amar Me da rabia Me da rabia Que en mi propia cama Con su pensamiento Ella tiene a quien amar Con otro me engañas Divino mi amor Y te lo digo Con quien, quien El brufo ese que es Te quiero Más que a nadie En este mundo Este amor es tan profundo Muy difícil de explicar Tengo miedo Tengo miedo Del misterio de tu cuerpo Que me tiene prisionero Cuando hacemos el amor Son tus besos Como llamas del infierno Yo respiro De tu aliento Que locura es este amor ¿Quién lo dice? ¿Quién? El brufo Ese ¿Quién? ¿Quién? ¡Opa! Amantes Tan solo dos amantes Un amor sin barreras De mil noches en velas Un amor censurado Respirando vergüenzas Ocultándonos siempre Para que no nos vean Amantes Amantes Tan solo dos amantes Un amor sin fronteras Un amor de novela Nos amamos de noche Demasiada cautela Amantes 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 Tan solo dos amantes Los delincuentes De cual Me felicito Y... Yo le doy Amantes Tan solo dos amantes Traficantes Traficantes del sexo La locura Delirante El mensaje prohibido De una historia Alucinante Nos van a condenar Porque somos amantes Amantes Los delincuentes Los delincuentes También